Soñaba que la quería, soñaba que era verdad Se marchan todos los sueños y empiezas a despertar Por la mañana amanecen la vida y una ilusión Deseos que se retuercen muy dentro del corazón Y hay una fuente niña que la llaman del amor Mira que misterio tiene y esta nube con el sol Y abre la puerta niña que el día va a comenzar Se marchan todos los sueños y empiezas a despertar ¡Gracias!